A unos meses de ser inaugurado, el primer túnel del acceso al ramal Camelinas registra fallas electrónicas en su sistema de alumbrado, sin que hasta el momento se haya corregido, reportaron usuarios de dicha rúa a Cuadratín. En un recorrido realizado por la zona que inicia en Camelinas, se aprecia cómo al ingresar al primer túnel que permite el acceso de subida hacia Altozano, su interior se encuentra prácticamente en penumbras, con más riesgos consiguientes. Hasta el momento, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas no ha emitido información alguna ni se observa personal que atienda el desperfecto. El ramal fue inaugurado oficialmente el 1 de noviembre del año pasado por el gobernador Silvano Urioles Conejo y gente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, luego de que el alcalde moreliano Raúl Morón se negara a recibir dicha obra. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó